Yo les voy a decir solamente una cosa. Todo lo que va a decir Faretta ahora lo pensó mucho tiempo. Les digo nada más eso y ahora Faretta va a atender a Kubrick acá sentado en el Teatro Vorterix. Adelante. Eso es lo primero que tu adelanto, Seba, es importante. Acomodas la pelota. Porque en cinco minutos no voy a poder resolver eso. A lo mejor de Kubrick es una alegoría. Quiere decir, son imágenes arbitrarias, imágenes unidireccionales, como el mono o el chimpancé o Dios sabrá qué, jugando con el hueso que se convierte en una nave. Un falo, que es fálico. Un hueso fálico que se consigue en una nave. Y con el prólogo de Así hablaba Zaratustra de Richard Strauss. Bueno, ¿qué más querés? Sus trucos fotográficos lo único que hacen es tapar una vaciedad de pensamiento absoluto. Fuerte. Prácticamente está a un nivel mental de un comentarista deportivo, más o menos. Bueno, listo. Pero se trata de entender la alegoría. La alegoría es algo que te dan preservido, predigerido. Esto tiene que entenderse de tal manera. ¿Por qué hay tanta gente, entonces, diciendo, evangelizando con Kubrick por los barrios, Ángel? Porque Kubrick es el inventor de algo que ahora se llama la New Age. Ah, bien. Las sectas. Es eso. Es un director sectario. Hay muchos otros. Es el ejemplo. Hay un poquito de misticismo. Hay un poquito de creacionismo. Es un cóctel. Hay un poquito de cristianismo. Hay un poquito de izquierdismo. Es progresismo. Progresismo y New Age. Exactamente. Eso precisamente conviene. No son solamente los pastores brasileños que dicen pelotudeces en las trasnoches. La New Age, que es toda una ideología creada por el mismo sistema, es crear una atmósfera mental para que el pobre cristiano, o no cristiano, para que el pobre cristiano, el pobre judío, no piense, tenga un vacío y tenga un sucedáneo de ese tipo de cosas.